...el ton erótico. No, Raffi, ven acá, espérate, espérate, yo no quiero que te vayas. Tranquila, mi bella dama, no se sonroje que este que está aquí va para allá afuera a cantar en la zona, para que nadie ose interrumpirlo. No, Raffi, ven acá, Raffi, Raffi, ven acá. No te vayas, de verdad. Yo ahorita no tengo cabeza sino para pensar en el problemón que tengo encima. Pero bueno, flaca, ¿cuál es el problemón? ¿Qué está pasando? Cuéntame. Bueno, nada más. Y nada menos, que al parecer estoy en la ruina. Este resort es un fracaso, chamo, está absolutamente arruinado. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. No son una maravilla, mi amor. Te gustó tu serenata, reina. No estuvo mal. Claro que esta es la serenata número 180 que me traes. Y tú no terminas de entender que no me gusta nada. Bueno, mi amor, pero tú no me habías dicho eso. Bueno, porque me daba lástima, chico. Porque es que yo me decía, no, es que el tipo no puede ser tan bruto. El tipo tiene que entender que a mí las serenaticas me dan caspa, pero tú no. No, tú sigues ahí, ¿no? Y es que mi vida contigo, Ismael, ha terminado siendo una letanía de serenata, chico. Francamente, Lucía, yo no sabía que mis homenajes te hacían sufrir tanto. Claro que sí, chico, me atormentan y tú lo sabes. Lo que pasa es que tú no lo quieres aceptar. Mira, lo que pasa es que estás muy tensa. Relájate, mi amor. Mira, primero que nada me quitas el mote de mi amor porque yo no te estoy comprando nada a ti y porque yo no soy tu amor. Y además, para que lo termines de entender, estoy harta de ti. Y de ustedes también me oyeron, ¡estoy harta! Mira, mira, por favor, Lucía, cálmate. ¿Qué fue, chica? Es que no me calmo nada porque es que yo estoy harta de todo esto. Yo lo que quiero es vender este resort e irme bien lejos de aquí, de una vez por todas. Yo te juro que voy a ser yo ahora que se va a ir a ver para el otro casito. Uy, qué fastidioso, menor. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa, don Andrés? ¿Qué está pasando aquí, chico? ¿Tú me puedes explicar qué carrizo se salió aquí? Ah, no, claro. Claro, por eso no querías que viniera porque tú sabías que ella estaba aquí. Sí, ella, ella. ¿Cómo que arruinado? O sea, limpio, pues. Limpiecito. Como talón de la bandera. Algo así, Luis. Yo misma vi los libros esos y, bueno, aunque no entendí casi nada, estamos todos tan marcados rojos. Y cuando de real se trata, el rojo no es bueno, ¿yo no? O sea, ya. Que tu mamá te bailó mientras tú estabas estudiando en Europa, ¿no? Ay, bueno, yo no sé. Ella me dijo que no fue su culpa y tal. Y me estuvo explicando que poco a poco todo se fue viniendo abajo. Las ventas, las colocaciones, todo. Y bueno, según ella no pudo hacer nada, pues. Ay, chale, flaca. Acá. ¿Pueda que no puedo creerlo, eh? Ay, sí, yo sé, yo tampoco lo creía al principio, pero es la realidad. Mi patrimonio, chamo, es lo único con lo que contaba yo en esta vida. Ya no vale nada. Ja. Con lo que contabas tú. Y sobre todo yo, mi flaca. Yo te cuento. El pasaje que este que tú estás viendo aquí, dale patina de coco. Y cuando estábamos allá, bueno, vino y quiso hacerme una maldad o no. No, pana, ella es loca. ¿Qué? Pero es que tú vas a seguir, pero así te voy a dar por la cabeza, te voy a dar. Pero estás viendo lo agresiva que es esta tipa, hermano. Viste, tú me creas a mí. Hermano, aquí. Ay, me vas a decir que es tu hermano menor. Sí. Tal cual. Mi hermanito menor, Francisco. Pero ya, bro, él. Sé que tú conoces a la loba, eh. Oh, loca, ahora soy loba, pero vas a seguir. Respeta, respeta. No, pero es que francamente, Sayoa. Es que a ti te encanta estar en el ojo del huracán, chica. No sé la que lo hace para llamar atención. No, 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 no. Lleva un momentico. Tampoco así. Fue tu hermano que nos agredió, Juan Andrés. Yo. Tú me vas. No, no. Ay, yo. Bro, yo te cuento. Mira, yo. Lo que pasa es que estamos en la discoteca y ella está pendiente conmigo. Yo lo sé. Yo se salió un feeling. Y yo me puse a bailar con ella y me la puse a levantar. Y de repente, ¿qué? Se le cruzaron los cables y me lanzó el mamonazo. No, hombre. Ay, yo. No, 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 no. ¿Qué forma habla de ese circo? Así que me la estaba levantando. No, vale. Es una mujer, me la respetas. Mira, 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 Juan Andrés. ¿Sabes qué? Ya yo hice lo que tenía que hacer. Ya me voy. Los dejó solitos, ¿sí? Ah, y tú, ustedes, que se recuperen pronto. Ah, y se dejó en el circo con los payasos que a ti te gustan. Adiós. Son las heridas de la jolea. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Tu mano? No, estoy bien, me duele, pero estoy bien.